En esta ocasión vamos a ver las ofertas destacadas de los supermercados Díaz, que comienzan el miércoles 3 de enero de 2024 y finalizan el día 9. Bienvenidos una vez más al canal de novedades y ofertas Mark & Webb. ¡Vamos a ello! Las ofertas comienzan con los roscones de reyes. Bien, estos roscones son con relleno o sin relleno. Está relleno de trufa o relleno de crema. Además, el sin relleno es de 400 gramos y su precio es de 4,49. Sin embargo, el que lleva relleno tiene 550 gramos de peso y cuesta 4,99. La siguiente oferta destacada viene del plátano de Canarias. Vamos a encontrar un 25% de descuento, con lo que se quedará en 1,49 el kilo. Además de la bolsa de manzanas. Esta lleva un kilo y le van a aplicar el 31% de descuento, con lo que de 2,19 se quedará en 1,49. Por otro lado, encontramos en la sección de frescos los lácteos. Estos son los yogures. Todos ellos, el tema de línea Bifidus, quedará con un 31%. No todos, a destacar, tenemos el Bifidus cremoso con piña y coco. Luego también tenemos de melocotón o con mango. Estos con el 31% de descuento se quedarán a 1 euro de 1,45 anteriormente. Estos son los que van a tener lo que son los descuentos aplicables. Recordar, presentar la tarjeta al pasar por caja. Ya sabéis que estos precios y estos descuentos son por socio. Te recuerdo que si quieres leer detenidamente el contenido que vamos mostrando y demás, puedes pausar el vídeo y ampliar la imagen si lo estás viendo desde tu dispositivo móvil. Así no perderás detalles si hay algo que a lo mejor con la pantalla en grande no puedas leer bien. De la misma línea de lácteos, pero de griegos. Estos tendrán el 26, el 20 o el 22% de descuento. Entre ellos, el que más descuento tendrá será el griego natural azucarado. Esto va en paz de 6, de 125 gramos cada uno. Y de 1,69 quedará en 1,25. En 1,25. Y luego está el del Trasiatela. Este con el 20% de descuento a 1,67. Y el griego con fresa a 1,55. Esto es el paz de 6, como he mencionado. Siguiendo la línea, parece que de desayuno, en esta ocasión van a aplicarle también descuentos a los cereales. Estos son los pétalos de trigo y chocolate que le van a aplicar el 26% de descuento. Y este de 2,45. Fijaros bien en el cuadradito que pone PVP no socio. Quiere decir que si no presentamos la tarjeta, insisto, nos cobrarán 2,45. Sin embargo, si presentamos la tarjeta, nos cobrarán 1,79. Esta caja contiene 500 gramos. Y a su lado tenemos los cornflakes de toda la vida. Estos de trigo. El 25% de descuento también, con medio kilo también. Este queda en 1,15. La verdad es que de 1,55 a 1,15. Luego, también, en la sección de la frutería encontraremos las mandarinas de oferta. Van a poner el 30% de descuento en las mandarinas. Ojito, ¿eh? De 1,79 lo van a bajar a 1,25 el kilo. Estas mandarinas son de categoría 1 y de origen España. Y lo venden en maya. ¿Vale? Cuando ponen el kilo, pero realmente lo venden en maya. Luego, también, van a poner descuentos al brócoli. Este es de 500 gramos aproximadamente. Y le van a aplicar el 21%, quedando a 1,25. Si aún no lo has hecho, suscríbete ahora. ¿Por qué? Porque así no te vas a perder nada de las novedades y ofertas que encontramos en los supermercados y en la web. Te recuerdo que analizamos todas las ofertas destacadas de cada supermercado. En la sección de carnes encontramos la Burger Big New York, selección de días, bandeja de 340 gramos. A esta le aplicarán el 25% de descuento, con lo que pagaremos 2,99. Esta va en presentación en bandejita y, como podéis ver, vamos a ahorrar 1 euro. También se lo van a aplicar a las pechugas de pollo con corte fino. Este es un 20% de descuento y quedará 3,59 en la bandeja de medio kilo aproximadamente. De origen España. Y anteriormente costaba 4,49. Para los más golosos, como yo, tenemos un descuento, el 25% de descuento, en una galleta. Estas son de 3 chocolates, el molino de día se llama. Y esta pesa 72 gramos aproximadamente y costará 0,71. Además, encontraremos trenza con nueces de pecán, además de rosquilla en nube. Tiene buena pinta, ¿no? Además, encontraremos la segunda unidad a mitad de precio. En esto le van a aplicar a los quesos mini, estos de Babybel, estos que llevan 6 unidades, la malla de 120 gramos. Se quedará la segunda unidad a 1,44. Luego también el queso Abarthi danés en lonchas, de 200 gramos, le aplicarán el 25%, que no está nada mal, ojo. Porque de 2,59 pagaremos 1,94. También el 4 quesos, este viene a ser rallado, este también contiene 200 gramos. Quedará también en 1,49 de 1,99, que podríamos pagar sin ser socios. Y el queso fresco de vaca, un 24% de descuento. La verdad es que los descuentos que aplican son bastante atractivos. Porque si analizamos el precio de antes y el después, o sea, el no socio al socio, la verdad es que está bastante, bastante bien. Este de 1,85 pagaremos 1,39. Lo que comentaba de la segunda unidad a mitad de precio, también se lo aplicarán al jamón curado. Este es de la marca El Pozo. La segunda unidad quedará en 1,50. O sea, si compramos 2, por 4,50 compramos 2 paquetes. ¿Por qué? Porque la unidad sale a 3 euros y la segunda unidad a 1,50. Luego el 25% en el chorizo de Pamplona extra en lonchas. 1,64 lo que es 2 paquetes de 112,5 gramos. A la pechuga de pavo también le van a aplicar. O sea, en la sección de fiambre envasado también nos podemos acercar y echar un ojito. Si al finalizar el vídeo te ha gustado, crees que puede interesarle a alguien también, que se puede aprovechar de estas ofertas, porque todo es ayudarnos y ahorrar un poquito. Puedes compartir el vídeo con aquellas personas que crees que lo merecen. En la sección de panadería, pero envasado, también tendremos las regañas premium al 25% de descuento. Esta bolsa tiene 150 gramos y va a quedar a 1,16. Anteriormente, 1,55. También lo pondrán en el pan de molde 15 cereales y semillas. Este paquete contiene 675 gramos y le aplicarán el 25%, con lo que de 1,89 pagaremos 1,42. Te recuerdo que puedes pausar el vídeo y ampliar la imagen si quieres ver algo detenidamente. Esto te ayudará a poder visualizarlo y leerlo mucho mejor. Por otro lado, encontramos el 3x2 en algunas cosas. Por ejemplo, la sopa de ave con fideos de 76 gramos y de pollo con fideos finos de 71 gramos. Este, por ejemplo, el 3x2 es llévate 3 y la unidad sale a 0,66. También encontramos la segunda unidad al 50% en los espaguetis y plumas, el número 6, plumas número 6 y espaguetis número 3 de la marca Gallo. La segunda unidad sale a 0,71. Luego, el maíz dulce, este de la marca Bonduelle, este está a 25% de descuento. Este lleva un pack de 3 de 140 gramos cada lata a 2,69. Anteriormente, 3,59. O sea, ya podéis ver que los descuentos yo creo que merecen la pena. Si son artículos, o sea, productos o artículos que solemos consumir, hay algunos que salen rentables de comprar. Por eso, os recalco las ofertas más destacadas. Por ejemplo, aquí también, en esta siguiente página, encontramos también la cerveza Heine, que es la lata a segunda unidad. A mitad de precio, si es algo que se consume, pues viene genial, porque la segunda unidad no sale al 50% de descuento. Con lo que la segunda unidad sale a 0,44. Luego, el 25% en filetes de bacalao. Si eres amante del bacalao, este, por ejemplo, es pesca sostenible. Es producto congelado. Me lo suponía. O sea, esto lo vamos a encontrar en la sección de congelado. Filete de bacalao. Este contiene 400 gramos y se quedará con el 25% de descuento a 4,19. Precios no socios, 5,59. Cereales Especial K original. Este paquete contiene 335 gramos y le van a aplicar el 20% de descuento. Por lo que saldrá a 2,07 de los 2,19 que nos puedes costar si no somos socios. Luego, encontramos también la galleta al dinosaurio al 50% de descuento. Quedando la segunda unidad a 1,79. Y la bebida láctea Omega 3 original también al 50%. Una unidad sale a 1,95 y la segunda unidad sale a 0,97. Y en la última página que encontramos en este catálogo de día, encontramos y seguimos viendo el 50% de la segunda unidad. Si eres consumidor de cereales Chocapic, que están deliciosos, estos chocolates, estos chocolates, sí, es que el chocolate, a quien no le gusta el chocolate, bueno. Estos cereales quedarán al 50% de la segunda unidad, 1,69. ¿Qué más? Pues la galleta anabolitana al 20% de descuento que quedará a 2,23 de 2,79. Y luego también tenemos frutos secos, mit de frutos secos al 33% de descuento. Este la verdad es que también es un precio atractivo porque cuando el descuento sobrepasa el 30% la verdad es que está súper bien. Este queda en 0,59. Al igual que los frutos secos relax, también queda a 0,59. Y bueno, en las mermeladas, en algunas de ellas también. Y esta por ejemplo es 0% sin azúcar añadido. De 1,70 a 1,27. ¿Descuentos? Más que razonables. Pues bien, ya hemos llegado al final de estas ofertas destacadas de los supermercados día. Te recuerdo que son válidos desde este miércoles día 3 de enero de 2024 hasta el próximo martes día 9. Que paséis felices fiestas, salida y entrada de año 2024. Que la salud y el amor os acompañen. Y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por estar ahí. Hasta la próxima.